Simón Sánchez, borreguero y habitante de la comunidad de Santa Rosa, junto con dos compañeros de los senderistas perdidos en la sierra el día de ayer, fueron quienes dieron con el paradero de Alfredo Segura y los hermanos Cautémoc y Jaime Sagún, tres irapuatenses que se extraviaron por más de un día en la sierra. Tras alertar la desaparición del grupo de senderistas por la hija de uno de ellos, el gobierno municipal de Guanajuato activó la célula de búsqueda. Sin embargo, fue Simón Sánchez quien dio con el paradero de los senderistas. El alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, anunció el cambio de las direcciones de Desarrollo Social, Comercio y Derechos Humanos. En lo que va de su gestión, el primer edil ha hecho cinco relevos en direcciones. Los funcionarios que se van son Salvador Rocha, titular de Desarrollo Social, Juan Zamora, de Comercio, y María Teresa Navarro, de Derechos Humanos. Mientras no haya un Banco Nacional de Datos Forenses, será muy difícil agilizar la identificación y la entrega de cuerpos en la Fiscalía General del Estado, declaró el Comisionado de Atención Estatal de Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón.